Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Yo no salí Extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Hoy Hoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada Que me consuele Te llevaste Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito Necesito decirte Que te estaré esperando Tu por si existe Una posibilidad Una posibilidad Por si Mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré Y me dijo Ya no soy tu Naila Ya no soy tu Naila